Las restricciones impuestas por la pandemia exigieron que los fabricantes del rubro agropecuario en el ámbito nacional, considerado como una actividad esencial, establecieran estrictos protocolos sanitarios para la continuidad en el funcionamiento de sus plantas, sin que esto afectara en mayor medida a la producción. Desde la entidad que los representa, CAFMA, se generó un modelo de acción que copiaba, en parte, los protocolos definidos por empresas multinacionales que tomaban la experiencia de otras filiales alrededor del mundo. Gracias a ese protocolo estuvimos más de 200 días sin infección. Creo que no tenemos motivo para quejarnos, más allá de todos los problemas que también tenemos de la ausencia de la gente, del aislamiento, de insumos que no llegan a tiempo, de productos que no llegan a tiempo, porque todo el problema que vas teniendo, tus proveedores van teniendo problemas con su gente y se van atrasando. A principios de 2020, el panorama comercial era un tanto sombrío para este sector, en virtud de los cambios en la política económica, el fantasma de las retenciones y la escasez de líneas de financiación para sus productos. Pero esa tendencia se fue revirtiendo con el inicio de la cosecha. Fuimos a un expo agro, como te he comentado en otras oportunidades, con la posibilidad de crédito, que hacía dos años que veníamos sin crédito. Entonces veníamos con un buen panorama. La exposición duró realmente dos días, porque uno fue lluvia torrencial y la otra se suspendió. Nos volvimos cada uno a nuestra casa y tuvimos 15 días cerrados. Imagínate, los que estábamos en plena cosecha y dijimos, bueno, se nos fue el año, ya está. O sea, cuando volvamos a trabajar, ya la gente terminó de cosechar y nadie va a comprar. Bueno, totalmente opuesto a lo que pensábamos sucedió. O sea, nosotros, marzo, cuando abrimos, abril, mayo, junio, julio, nunca dejamos de trabajar, nunca. El grueso de la industria está trabajando con plena ocupación, pero con un alto porcentaje de operarios licenciados, ya sea por su condición de riesgo o por estar padeciendo la enfermedad, dado por algún contagio externo, ya que en el ámbito de las propias industrias el nivel de transmisión ha sido mínimo o nulo. El primer semestre registró incrementos en el volumen de negocios de entre un 5 y un 8% respecto del año anterior, que ya había sido muy positivo, y la aparición de nuevas herramientas financieras continuó potenciando la demanda. Se incentivaron algunos créditos, se pusieron en marcha créditos del Banco Provincia, hubo créditos privados también, y la gente siguió invirtiendo. Nosotros en general, te digo, vamos a terminar un año, estamos en noviembre mediado, y vamos a terminar un año entre un 25 a un 30% de mayor ventas con respecto al año 2019. Un tema que preocupa, sí, al sector es la caída en la rentabilidad que registra la actividad por diversos factores, como el índice inflacionario, que genera un gran desfasaje entre el valor de venta y el costo real del producto, ya que a la hora de fabricarlo, los insumos valen mucho más de lo estimado en el precio. Se suma el problema logístico y económico que implica tener una masa del 20% promedio del personal cobrando su sueldo sin prestar servicios, hecho que motoriza la búsqueda de financiamiento para el propio desarrollo de la industria. Nosotros también vamos tratando de aumentar nuestras capacidades productivas a través de créditos, primero para la compra de bienes de capital, que es lo que estamos pidiendo, después compra para infraestructura y bienes de uso, bienes de la modernización de maquinaria que necesitamos para las plantas, y también estamos hablando seriamente que tuvimos reuniones con el Banco Nación, con el Banco Provincia, para ver en los lugares donde el banco, sobre todo Banco Nación, tiene sucursales en el exterior para lograr convenios con bancos del exterior para poder financiar máquina nacional y así tener un trabajo sostenible en el año, porque sabés que la maquinaria agrícola es temporal. En ese sentido, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola viene trabajando con Cancillería para lograr un programa de aumento en las exportaciones de este sector clave de la industria nacional, que podría rondar los 100 millones de dólares. Casma nunca pidió la prohibición del ingreso de máquinas importadas, porque nosotros hemos sido exportadores. Un 20% de los fabricantes de Casma son exportadores. Se exporta a más de 30 países y queremos tener esa puerta abierta. Este año nos hemos encontrado con una Cancillería que nos abrió las puertas, con una Agencia de Inversión y Comercio Internacional que también nos está colaborando. Y estamos capitalizando muchos contactos con África. Ahora próximamente Bolivia y Ecuador hay reuniones. Y es permanente la búsqueda. Hemos hecho reuniones con la República Democrática del Congo también, porque van a necesitar maquinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.